¡Vuelto! Ahí está Tomás ¡Epa! ¡Epa! ¡Corre, Ruto! ¡Ruto! ¡Jugá! ¡Jugá, Pancho! ¡Jugá! ¡Jugá, Pancho! ¡Que corra la pelota, Francisco! ¡Vale! 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 ¡Viste al pierdo! ¡No hace una cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡El Toto va! ¡El Toto va! ¡El Toto va! ¡Baste! ¡Tomada, Ananino! ¡Me los dais, Toto! ¡Borra los años, eh! ¡Dale, Arquero! ¡Gol! 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 ¡Fede! ¡Me quedan parados, Martínez, que vas a ayudar! ¡Bien, Lionel! ¡Bien, Nelio! ¡Bien! ¡Dale, Arquero! ¡Dale! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Emiliano! ¡Bien! ¡Bien!